Una jata, me gustan las papas, a mi me gusta una jata Con mucho pimiento, con mucho tomate Con mucho pimiento y con mucho tomate Me gustan a mi las papas que es un disparo 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 Y me las como todas, me las como todas Porque son las papas que me gustan a mi